Gracias a Mario, buenas noches, un saludo gigantesco para toda la gente linda, bienvenidos a la Escuela de la Magia. Un saludo así super especial para todo el mundo, en cualquier lugar, donde quiera que se encuentre, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y un saludo así gigante, especial para toda la gente linda. Ahora, entramos a un día de misterio, vamos a hablar de unos temas que lo van a poner a pensar, y lo van a poner a cavilar sobre muchísimas cosas. Un saludo para toda la gente en diferentes lugares del mundo, tembló en Japón durísimo esta tarde, se han producido una serie de temblores, ya se había dicho, se había comentado, hay algo grave en la naturaleza, pero no voy a hablar de eso. Voy a hablar de una serie de situaciones muy curiosas, hablábamos esta tarde con Mario, de lo que pasa con la ley del efecto invertido, que aunque ahí está el libro Leyes de la Magia, y trae unos rituales espectaculares para manejarla, Mucha gente no le gusta como aventurarse a descubrir las profundidades de ello. Todos sabemos quien es Nicolas Cage, este es un gran actor de Hollywood, quien se caracterizó por algunas novelas, o películas mejor, muy curiosas. En una serie de sus películas, que le dieron mucho renombre, Nicolas Cage encontraba unos fenomenales, pero fenomenales, pero fenomenales tesoros. Y todos recuerdan las películas, ¿no? Unas cosas increíbles de tesoros. Pues bien, ocurre eso y le pasa que Nicolas Cage llegó a ganar muchísimo dinero, pero pasó algo muy extraño, quedó en la calle. No tiene un peso, no tiene plata, perdió todo. Tomemos el caso de los que han sido actores de las películas de Superman. El superhombre, todos los que han intentado hacer la película de Superman, o Batman, o de estos superhéroes, han terminado de formas muy trágicas. ¿Será la ley del efecto invertido? Hay muchas mujeres muy bellas, que son muy hermosas y deambulan dentro del mundo de la belleza, y terminan en unas situaciones de todo menos de belleza. Han pasado muchas cosas, y uno mira muchísimos actores de televisión, muchísimas actrices muy famosas, que a donde salen a la calle, todo el mundo les pide autógrafos, etc. Y de pronto, cuando se mueren, se da uno cuenta que se dedicaban a la drogadicción, al alcoholismo, y tenían una vida superdegenerada. Vemos personas muy jóvenes, en el mundo artístico, que ya están supremamente acabados, totalmente. ¿Puede uno pensar que es una coincidencia? ¿Puede pensar que puede obedecer alguna situación emocional de la ley del efecto invertido, que se genera como esa sobrecarga de poder, esa sobrecarga de fama, que lleva inevitablemente a la destrucción? Probablemente sí. Sin embargo, la situación lleva a otras cosas. Que muchas personas que no les gusta tener mucha plata, es a quienes la plata los busca. Mucha gente que trabaja 20 horas al día para tener plata, la plata les rehuye. ¿Cómo dice un viejo adagio de la abuela que es bruja hacia las mujeres, no? La suerte de la fea, la bonita la desea. Decía la bruja, que es la abuela, frente a ese tema. ¿Por qué la fea tiene más suerte que la bonita? La fea, obviamente, obvio, obvio, no hay mujeres feas, ni mucho menos. Pero es un decir, ¿no? ¿Será que más bien es la actitud de la persona, una persona que no es bella? No se complica tanto la vida de ponerse que ropa, es mejor amiga, es más amable, es más chévere. No importa si hay que comer en una tienda, no importa si se camina, si se sienta en el andén. No le pone tanta tiza a la vida. Mientras que una mujer bonita, pues tiene una cantidad de elementos aleatorios a su vida que le complican muchísimo más la vida. Pues bien, todo esto pasa dentro de la mente humana, dentro de las coincidencias de la vida. La persona que tiene un carro nuevo, entre más lo cuida de que cuidadito se lo rayen, más rápido se estrella. La persona que promulga, que le va a ir bien, que va a montar una empresa, que va a triunfar, que tiene la seguridad de que todo va a funcionar, todo le sale mal y le sale al revés. Ley del efecto invertido de energías encontradas. Casi nunca uno habla de este tema y casi nunca se maneja este tipo de temas cuando se produce una serie de situaciones muy curiosas, de infestación de energías y de ese concepto de que la lengua castiga. ¿Tiene algo que ver para Nicolas Cage el haber hecho o el haber vivido la experiencia, haber encontrado muchos tesoros para llegar a la más absoluta pobreza? ¿Puede tener una relación? ¿La película es de verse como el superhombre, el superman, el superpoderoso que nada le hace daño, nadie lo toca? ¿Tendrá que ver algo con los accidentes y la destrucción de formas muy dramáticas? ¿Tendrá que ver el caso contrario de personas que han participado en películas de televisión de terror y en su vida posterior a la película se mueren, los asesinan, los matan o llevan una vida totalmente desordenada y frenética? Y no podríamos hablar que se trata exclusivamente de la fama, hay algo más allí que está actuando, hay algún tipo de energía que está involucrándose. La persona que se acta mucho de querer y amar y adorar y de tener la pareja que más lo ama, mejor dicho, que colocan a su esposo o a su esposa en un curvito bien alto, de pronto son las personas que terminan dándose cuenta de que la realidad es totalmente distinta. La gente que le gusta encumbrarse de que yo soy lo mejor, yo nunca he hecho nada malo, yo soy cuasi-perfecto, mejor dicho, tanto que pregona a una persona algo y muchas veces es totalmente lo contrario. Es como una forma de reafirmar o tratar de convencer a las personas que lo que uno está diciendo es la verdad para que no se descubra la no-verdad. Todo eso tiene una cantidad de cosas dentro del mundo de la magia. Entonces uno encuentra muchas personas en la vida, personas que se jactan de tener una vida limpia, transparente. Bien lo decía la abuela bruja, con estos adagios populares, adagios del pueblo, alabanza propia, bajeza reconocida. Perfecto no hay nadie, fiel no hay nadie, no estoy hablando de que todo el mundo sea infiel, ni mucho menos. La fidelidad es tan subjetiva como el concepto que uno quiera tener de que no existe. Bajo ese orden de ideas en la magia existe algo supremamente extraño, supremamente extraordinario en el manejo de esas energías de las que tanto hemos venido hablando y hemos venido sugiriendo muchísimas veces que tienen mucho que ver con ese tema y con esa proyección del pensamiento. El presidente Barack Obama se ha jactado últimamente y hace unos discursos espectacularmente tenaces que la misma gente dice, oiga hermano, no hable esas babosadas, por Dios. Mucha gente dice, por favor, ¿cómo se le ocurre hacer ese discurso? Es que Estados Unidos está en la mejor situación del mundo y ¿por qué hemos logrado el avance? Y está diciendo una cantidad de cosas y mira, no lo dice solo él. Los políticos que más actúan, que más se muestran ante su pueblo y que les dicen que todo está bien, son los países que están muy mal. Y uno empieza a mirar a esos políticos, como lo hablábamos que ya con Mario, todo este tipo de presidentes que alardean demasiado y hablan demasiado y se creen los dueños del país y no se dan cuenta que tienen un reloj de arena ahí a la espalda que les está corriendo y que en cualquier momento van a salir de ahí, probablemente para la cárcel. Pues estos políticos hablan de que el país está muy bien cuando la percepción de la gente es que el país está y la realidad es que los países están totalmente mal. Entonces, uno dice, bueno, ¿pero qué es lo que pasa ahí? Lo que pasa es un choque de energías cruzadas que se presenta y empieza a actuar de una forma nociva y es la ley del efecto invertido y es aquello que uno no sabe manejar y empieza uno a, como no tiene un control de la mente, no sabe, no tiene un control del pensamiento, y eso genera situaciones que entran en un conflicto tenaz y llevan a la persona a una destrucción. Hermano, mire, yo llevo manejando carro hace 30 años, jamás me he estrellado. Soy un excelente conductor, a mí nunca me pasa nada. Y no transcurrió un mes cuando, pum, se estrelló. ¿La lengua cómo castiga, no? Decía la abuela bruja, la lengua castiga muchísimo cuando uno se jacta de algo o da por hecho algo antes de realizarse o supone que ha llegado al punto más alto de la felicidad, pues inevitablemente le está diciendo a la vida que a partir de ese momento va a llegar la infelicidad. Entonces uno puede llegar a preguntarse ¿Por qué no actúa la situación de manera contraria? ¿Por qué entre más infeliz soy, ¿Por qué no voy a ser feliz? Porque pasa una cosa, amigo mío, muy curiosa. Cuando usted es feliz, actúa siendo feliz, ¿correcto? Sale, va, baila, se rumbea, la pasa rico, juega, disfruta, hace locura, se compra un deportivo, viaja, salta en paracaídas, hace un viaje en yate, se está moviendo entre la felicidad. Pero cuando ya dice usted, yo soy totalmente feliz, bueno, se estrelló en el yate, tiene un problema gravísimo y empezó todo para abajo. Quien está en la infelicidad, ¿Por qué no cambia hacia la felicidad? Por una simple y llana razón, supremamente fácil. Porque quien está en la infelicidad, no actúa para salir de la infelicidad. Si no se queda postrado, esperando a ver qué sucede, esperando a ver qué pasa, cae en el conformismo, en la resignación, y deja de luchar. Entonces es muy difícil, pero si una persona que es infeliz se lo propone y empieza a actuar, así sea algo muy simple. Mire, voy a poner un ejemplo. Hace más o menos un año atrás apareció un video de una persona en Estados Unidos a quien le decían la voz de oro. Un automóvil llegó, paró, se bajaron dos señores, le dieron al tipo, venga hombre, usted tiene un bozarrón, grabemos un pedacito. Entonces ese señor, con una voz espectacular, hizo una grabación de 15 segundos en YouTube. Y eso fue viral. Yo era una persona que vivía en la calle, una persona indigente. Esa persona, ¿qué hizo? Para salir de la infelicidad. Utilizar el don que tenía. Se paró en una esquina y empezó a actuar. Y cuando pasaba la gente en los carros, él hablaba en su voz de locutor y daba un saludo gigantesco y la gente le daba una moneda. La ley de la vida llegó un momento en que alguien lo escuchó y lo subió a YouTube y obviamente su vida cambió. Hoy es locutor de una, de un grupo de basquetbol de Estados Unidos, locutor oficial. Eso sí tuvo problemas como el mes siguiente y que ya empezó a ganar plata y aparecieron los hijos, las hijas cosas que nadie había estado antes, ¿no? ¿Por qué? Porque actuó para cambiar. Hizo un movimiento del destino. Ok. Nicholas Cage en qué momento dejó de actuar. En el momento en que tenía plata y pensó que era multimillonario, digamos que actuó o permitió que la actuación se involucrara en su campo de energía psíquica en su proceso mental. Miremos la otra parte. El automovilismo. Cuando a una persona cualquiera en automovilismo se le llena demasiada fama, se cae. Cuando un deportista, y esto ha pasado aquí en Colombia con grandes deportistas que han sido boxeadores, atletas, jugadores de fútbol, los medios acaban con los deportistas en Colombia, entonces cogen un deportista y lo empiezan a subir, ¿no? Por ahí pasó con uno muy importante. Aparecía chupando paleta, chupando helado, aparecía en cuanto comercial salía, a todo ahora estaba ahí metido. Salía uno a la calle y estaba pintado en los buses de Transmilenio, hasta en los aviones, lo encumbraron demasiado, ¿no? Y en un partido de fútbol llegó alguien y le pegó en la rodilla y se le acabó la historia. Y después lentamente, eso sí, como en los 15 días de que le pasó eso, todos sus avisos desaparecieron, todas sus fotografías se desvanecieron y vamos a echarle mano a otro. Y a ese otro hay que arreglar el cuerpo con Photoshop, hay que hacerle no sé qué, sí sé cuándo, y lo mismo, se encumbra demasiado a la gente y cuando se le encumbra demasiado las cosas empiezan a perder su rumbo y se empieza a caer a la polaridad contraria. Por eso hay que mantener el equilibrio de la vida de lo que uno hace y de lo que uno tiene. Entonces, ¿qué ocurre? Como la situación de uno, del común denominador, cuando uno vive pues de a pie con Ruana, uno dice, bueno, ¿cómo puedo manejar mi vida? ¿Qué le hace feliz a usted en la vida y qué le haría infeliz? La vida no es solamente tener cosas materiales, la vida es disfrutar de la vida y la vida no es disfrutar de las grandes cosas. Mire, seguimos en la polémica con Michael y esa polémica no la vamos a terminar nunca. hombre, que la vida yo quiero irme a pasear a conocer países a no sé qué a cruceros y así sé cuándo. Vuelve el tema. Usted se va a un crucero de 12 días, visita 12 puertos, visita 8 países, tiene 4 comidas con el capitán, 5 celebraciones, lo cual quiere decir que duerme aproximadamente 4 horas diarias, 5 horas máximo. Esos 12 días desde que usted sale de su casa hasta que vuelve, ¿a qué velocidad se pasa? Ok, vamos a hacer una cosa cuando usted vuelva a ese crucero. Deme la máquina de fotos. Ahora voy a tratar de hacer una asociación de los 12 días y recordar los 12 días. Usted dirá, hombre, yo estuve en Panamá, que hice en Panamá, o fue en Aruba, fue en Curazao, en La Guajira, en Cancún, no me acuerdo. Ocurre que nuestro cerebro, igual que un computador, tiene varias memorias y hay una memoria de estas que se llama la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Es una forma simbólica, realmente no existe la memoria a corto plazo ni a largo plazo. Pero hay una información que para nosotros no es relevante y por ende no la recordamos porque pasa demasiado rápido y sin ningún interés. Usted se bajó en un puerto. Ok, muy bonito, muy chévere, vi una cantidad de casetas y sigue como un burrito detrás de los que van adelante. compra un poco de vainas, de cosas, de recuerdos, camina, ve tres personas, le dan una vueltecita y por el parque y luego lo llaman otra vez para que aborde el barco. Ya, esa fue toda la historia. La vida no es eso, amigo mío. La vida no es disfrutar de las grandes cosas. Usted podría recordar perfectamente un atardecer que puede haber desde su casa si se sienta a contemplarlo comiéndose un helado en completa calma. Eso es la vida. Solo que nosotros no sabemos vibrar en ese equilibrio armónico. Por eso mucha gente que escucha este programa a veces cuando hablamos de este tema cae en cuentas que se llegó a tener tantos deseos y tantos quieros. Quiero tener, quiero hacer, quiero alcanzar, quiero ir, quiero venir, quiero no sé qué, que termino sin nada. Un campesino muere feliz siempre. Un campesino no le importa haber bajado al pueblo ni haber conocido la gran ciudad ni haberse logrado montar alguna vez en los aviones. No, el campesino es feliz con recoger la papa. Y cuando muere en su tierra muere feliz porque se llenó de felicidad de las pequeñas cosas. El multimillonario, todos los multimillonarios, gusteles o no les guste a la gente que tiene plata, toda la gente que tiene plata siempre va a morir infeliz. Por una simple y llana razón, tiene que vivir toda su vida cuidando la plata. me van a estafar, me van a robar, me van a quitar y si me roban y si no sé qué y si sí sé cuándo, obviamente que tiene plata, se convierte en el vigilante de su plata, ¿no? Ah, bueno, entonces su vida siempre va a ser infeliz. Y más infeliz es cuando está cerca de la muerte. Porque es que las personas multimillonarias cuando están acercando o ricas, cuando se están acercando a la muerte aparecen los buitres y los cuervos. no precisamente las aves hermosas del cielo, ¿no? Como son los buitres y los cuervos. Si no empiezan a aparecer los sobrinos, no tío, es que ya sabe cómo estaba, vine a visitarlo y qué más tío y cómo le ha ido y cómo se siente. Vienen los sobrinos, vienen los cuñados, vienen los concuñados, vienen los suegros, vienen los hermanos, viene todo el mundo de visita cada tres días. Y eso si nadie le va a decir nada, todo el mundo le echa cepillo. Entonces, cuando él dice, oh, oh, ¿qué estará pasando que todo el mundo viene a la casa tan seguido? Pues, ¿qué estará pasando que todo el mundo está esperando que usted les deje algo para el testamento o están atentos a ver cuándo se muere? Mucha gente que está enferma en el hospital y tiene mucha plata, la gente que está allá alrededor de la habitación no precisamente está porque la persona se sane rápido y haya preocupación y dolor porque se cure pronto. ¿Usted tipo va a dejar cualquier 20 millones de dólares, 40 mil millones de pesos colombianos? Uy, no, papá. Hermano, usted ya no tiene energía para disfrutarse un peso en esta tierra. Es una maldición, ¿no? O sea, amigo mío, mire, hay que manejar la mente humana, hay que manejar lo que deseamos, hay que manejar lo que queremos, hay que ser consecuentes con lo que se tiene porque de pronto uno se equivoca en el tener. Hay que saberlo hacer, por eso es importante manejar la mente humana. Le recuerdo a todos los oyentes en Palmira, Doña Nayib en Palmira, 314-619-6554, nuestra distribuidora en Palmira, nuestra distribuidora en Mosquera, Madrid, FACA, Doña Solana y Walteros, 311-2032-939. Bien, le cuento a todos los oyentes, mañana entramos a la mitad de la noche de Cuarto Menguante con Interface hacia la noche de Novilunio. Esto lo he realizado varias veces y a petición de muchos oyentes volvemos a hacerlo porque es la fecha donde se hace. Amigo mío, nuestra casa se llena constantemente de energías. La energía de una persona alcanza a tener unos 18 a 25 metros. cuando llega una visita mala visita a la casa que al perro o al gato se le cae el pelo, a las personas se les cae el cabello, deja un aura o una aureola o un eco de pésima energía. Cuando usted encuentra cosas en la casa y siente que les dejaron algo allí en el hogar, cuando se discute con su pareja, cuando se pelea, cuando no hay nada, cuando una persona tiene un negocio y ve que pasan los días y nadie ingresa, cuando se daña la fruta, cuando se pelea demasiado o cuando hay muchísima frialdad en la relación pareja, quiere decir que una energía negativa llegó allí. El doctor Masaru Emoto, quien descubrió el poder del agua, observaba cómo las moléculas de agua se transforman de acuerdo con la intención que tenga una persona y su pensamiento. Nosotros somos agua y estas moléculas actúan y reaccionan ante esta vibración de energías y la casa queda igual. Todos ustedes de pronto han escuchado hablar de una planta que se llama la mandrágora. La mandrágora es una de las plantas más apetecidas dentro del mundo de la magia, ya que su raíz es exactamente igual que un cuerpo humano. La mandrágora ha sido utilizada desde la antigüedad para hacer muchas curas, no solamente a nivel de salud sino también a nivel de magia. Y la mandrágora tiene una serie de poderes que bien usados son un coadyuvante para purificar, organizar, atraer, cambiar, transmutar y tiene una fuerza impresionante a nivel energético. Quiero aclarar también que en este momento en Rusia una investigación comprobó y demostró que el ámbar que es la savia congelada del árbol tiene un poder mágico y misterioso supremamente increíble por la velocidad en que funcionan sus electrones. Es lo único que hace eso en el mundo el ámbar. Al igual esta planta tiene unos poderes gigantescos, la mandrágora. Mañana voy a estar entregando solo para un grupo de personas muy poquita en todas las sedes de Wicca y a través de nuestros distribuidores en todo el mundo el filtro mágico. Esto es un riego de mandrágora tanto para usted como para su casa. Pilas a todo el mundo porque no hay para muchos oyentes, no hay para mucha gente. Mañana si se agota mañana mismo se agotó. ¿De acuerdo? no me van a pelear. Sí señor, mañana en Wicca en la Escuela de la Magia a partir de las 9 de la mañana vámonos para Black Mario y ya empezamos. Gracias a Mario, retornamos en Radio Cronos. Un saludo para todo el mundo y un saludo para toda la gente. Seguimos, continuamos. Ya mañana se estarán entregando más distribuidores en Bogotá. Un saludo para Doña Veredice en México, para Don Jorge en México, para Yamid en Canadá, para todo el mundo, todos nuestros distribuidores en cualquier rincón del planeta. Bien, le cuento a toda la gente linda y estamos hablando un poquito de la mandrágora. Voy a entregarla mañana. No hay para muchos oyentes y solo se utilizan esta temporada. De esta manera, generamos que la estación del verano esté todo el hogar y usted protegido contra este tipo de energías, tipo de vibraciones, alteraciones. Con lo que estaba hablando en la primera parte del programa, empalmamos con esta segunda parte cuando el doctor Masaru Emoto demuestra que la energía puede actuar sobre el agua y esta energía puede actuar sobre el ser humano de una forma que cambia completamente la estructura de nuestra polaridad mental. Cuando cambia nuestra estructura de la polaridad mental, cambia nuestro entorno. Es como si afectáramos totalmente la vida, el destino, el cambio. Voy a tomar un ejemplo, aunque es un ejemplo doloroso. Vamos a tomarlo, por ejemplo, el caso de Michael Schumacher, que son las cosas donde hemos hablado muchas veces y a veces las personas no caen en cuenta de eso, que las segundas partes nunca han sido buenas. Michael Schumacher renuncia a la Fórmula 1, se despide de la Fórmula 1, renuncia a la Fórmula 1, dice que cumplió su misión y se va y le hacen fiestas y le hacen una cantidad de cosas. Pasado tal vez un año o dos años, Michael Schumacher vuelve nuevamente a la Fórmula 1, pero él llega ya en una situación como de agregado, como de, ¿cómo se llamará esto? Como de, que no debe estar ahí, como que no encaja ya, se despidió, cerró ese capítulo, chava, adiós. Cuando se le hace este tipo de reuniones y se le ensalza demasiado, suena sufre un accidente extraño, raro, un accidente totalmente increíble y bien, ahí están las consecuencias de esta situación. ¿Por qué pasa esto? Por la misma energía que nosotros irradiamos y aunque usted no lo crea y no se trata de que crea en esto, se trata de que de pronto analice un poco, uno actúa alterando el entorno que nos rodea. ¿Alteramos la materia? Sí, alteramos la vida de una forma muy sutil. Como uno no imagina, uno proyecta ese tipo de energía, eso está en el libro de las leyes de la magia, ojalá todo el mundo se lea ese libro para aprender cómo se maneja este tipo de situaciones del pensamiento. cuando uno no sabe pensar proyecta ese tipo de energía entonces donde está la envidia, el odio, la rabia, el celo, el timo, es cuando la persona que llega a nuestro hogar, a nuestra casa y ve que tenemos un televisor último modelo, así lo estemos debiendo, pues siente piquiña, porque esa persona si tiene y yo no, porque esa persona si puede y yo no, porque a esa persona le dan y a mí no, o sea, hay una serie de vibraciones encontradas. Cuando todo el mundo vea a Nicolas Cage descubrir tantos tesoros y verse rodeado de tanto oro y tanto dinero, esa energía de quienes veían la película, se la proyectaron a la imagen de quien está ahí que es él y al proyectarle esa imagen a él que va a pasar que lo saturaron de esa misma situación y lo desocuparon llegó a su extremo máximo igual pasa en nuestra vida cotidiana uno quiere mucho algo y termina perdiendo eso que quiere se aferra uno demasiado a algo y termina perdiendo aquello a lo que se aferra de pronto uno lo hostiga lo cansa lo ahoga lo presiona demasiado el hombre o la mujer celosa que quieren cuidar de su pareja y empiezan a mirar y a estar pendientes que tiene que necesita que te falta hasta ahí todo está muy bien porque la empieza a celar con amor y a celar así suavemente de pronto eso va en aumento si la chica recibe y timbra el celular quien te llama quien te escribe ese mensaje y ella quien es y ella tiene hermanos tiene amigos ya empieza a buscar si hay un puente entre esa chica amiga y alguna persona entonces empieza un celo obsesivo porque te maquillaste porque te vestiste porque te pones eso porque no me llamó si me llamó porque me llamó me estaba previniendo me mandó a dormir temprano que estaba haciendo y empieza a generar una situación de ahogo y la ama mucho nadie va a negar que no la ama la ama de una forma tan intensa y tan obsesiva que la chica lo está odiando tenaz esa cruce o ese cruce de energías extraño que tenemos en la vida igual pasa en todos los ámbitos de la humanidad lo vemos en los países lo vemos en las naciones lo vemos en las situaciones que pasan hoy a nivel político vemos esas actitudes vemos las situaciones y se puede percibir prácticamente y es una forma muy fácil de interpretar el oráculo cuando uno analiza suavemente ese tipo de vibraciones extrañas entonces hay muchas cosas que que replantear dentro de este tema y sobre esa situación uno comienza a evaluar y a mirar y a replantear que es la vida de uno en que momento uno dijo estoy bien en que momento se jató de lo que tenía en que momento se llenó de una una gran emoción y de pronto se fue hacia la hacia el encumbramiento bien sea con las demás personas con la gente que le rodea con la familia con los amigos y que pasó a los 15 20 días de eso las cosas cambiaron afectamos el entorno mentalmente la mandrágola tiene un poder mágico que ayuda a regular todo ese tipo de energías para que no se vayan hacia los extremos eso va a ser la mandrágola y eso es lo que vamos a estar entregando mañana a un grupo de oyentes no muchos mañana a partir de las 9 de la mañana en todas las sedes quienes quieran fuera del país les toca que se comuniquen con sus distribuidores bien temprano no hay para muchos oyentes les recomiendo quienes quieran sigue la promoción de los libros sigue el ritual de la moneda mágica en esta noche de menguante y siguen las cosas una invitación para todo el mundo mañana Wicca a la escuela de la magia a partir de las 9 en punto de la mañana una pregunta para todos los oyentes cuántas veces usted ha percibido que algo va a pasar y al cabo le pasa cuántas veces usted ha pensado en que uy ojalá mi celular no se dañe o tan lindo el celular lo voy a cuidar lo voy a no sé qué lo voy a sí sé cuándo y pum le roban el celular cuántas veces le ha pasado lo contrario a lo que usted quiere analice un momentico y piense por un momento cuántas veces usted ha actuado sobre el entorno que le rodea hay que pensarlo muy bien toda esta serie de cosas van actuando en la vida del ser humano van alterando la vida del ser humano van alterando nuestra existencia a tal punto que podemos llegar a generar un proceso destructivo que dure todo el resto de nuestras vidas indistintamente que sea una energía impuesta que sea porque alguien alteró nuestra energía que sea porque alguna energía se nos pegó porque algo sucedió para nada simplemente es nuestra proyección interior que generó una fuerza tan intensa que quebró la energía de nuestra vida y cuando se quiera la energía de nuestra vida si uno no sabe qué hacer y no sabe buscar y de pronto no encuentra una persona honesta ante todo honesta y que conozca el tema porque abunda mucha gente que se aprovecha la ingenuidad de los demás cuando uno logra encontrar una persona que le guíe y que sepa de magia vuelve a reorganizar la energía ahí es donde entramos a hablar de los sortilegios todo el mundo puede hacerlo si todo el mundo puede hacerlo esto no es de magos chamanes o gente iluminada o un poco de personas super extrañas todo el mundo puede ayudar a otra persona si aprende a conocer los rituales de magia y aprende a conocer cómo se interactúa y cómo cambia su propia energía eso es lo más importante cuando usted cambia su propia energía interior cambia la energía exterior usted no puede realizar un milagro que no haya imaginado piénselo así uno va a ir a un santuario porque ya se hacen milagros y yo tengo un problema en un brazo entonces me voy para el santuario voy a rezar que mi brazo se mejore que mi brazo se alivie que se quite el dolor lo estoy imaginando el santuario lo que hace es darle la fuerza a mi pensamiento para que se me quite el dolor pero soy yo el que estoy creando mi milagro ¿por qué? porque influyo y actúo sobre el entorno que me rodea si no soy cuidadoso con ese tema uno puede llegar a generar una serie de procesos de alteración que van a llevarle la vida y se la van a hacer a cuadritos y así pasa con esto por eso para todos los oyentes hay que tener muy en cuenta que piensa y como lo piensa hay que ser muy sensato mucha gente quiere que le vaya bien pero solamente altera la vida pensando que está mal y queriendo que la ley del efecto invertido funcione y va a funcionar siempre y cuando usted actúe ok estoy muy mal mañana me voy a levantar a las 4 de la mañana a vender tintos voy a levantar a vender alepas voy a ir a un lavadero a lavar carros voy a podar el pasto voy a trabajar en un taller de mecánica estoy actuando para buscar el cambio pero si estoy mal y no hago nada para cambiar pues nunca va a llegar el cambio y cuando estoy muy bien y estoy actuando estando bien y hago negocios me involucro con mucha gente hago sociedades es cuando empiezo a perder así que amigo mío hay que pensar muy bien lo que usted haga con su vida lo que usted tiene en este momento en su vida es porque usted así lo ha querido absolutamente todo desde la enfermedad que padece la vida que lleva la situación que vive ahora va a depender que hace usted con eso que tiene o lo puede utilizar para construir o lo puede utilizar para destruir así de simple o lo puede utilizar como una herramienta para hacer algo especial con eso o puede simplemente caer en la depresión y autodestruirse recuerde aquella frase que hemos contado muchas veces en la radio no es por qué pasan las cosas sino para qué pasan las cosas un saludo para todo el mundo y un saludo para toda la gente mañana en Wicca a partir de las 9 en punto de la mañana invitación para toda la gente a partir de las 9 en punto consultas conmigo mañana ya las consultas que tienen que ver con asesorías con algunos cambios con algunas situaciones consultas conmigo a partir de la 1 hasta las 4 de la tarde mañana si es muy cortitico el tiempo de 1 a 4 de la tarde mañana consultas conmigo mitad de semana y vamos a entrar a un fin de semana larguísimo que irá hasta bueno va a ser puente también prepárese muy bien para eso analice con cuidado todas las cosas piense muy bien lo que va a ser este fin de semana piense cómo está su casa piense si vale la pena o sea siempre haga una valoración de lo mismo que estoy hablando traten por todos los medios de ser siempre muy cauto me recuerdo esta semana es puente y me permito recordarles que en el mes de junio hay tres puentes son cuatro semanas piensen lo siguiente en el mes de junio como son tres puentes estamos hablando viernes sábado domingo y lunes de acuerdo gracias muy amable son cuatro puentes son tres puentes son doce días más el otro sábado y el otro domingo son catorce días amigo mío el mes entrante vamos a trabajar trece días hábiles únicamente o sea que piense si vale la pena irse en este puente piense lo que va a pasar en el mes de junio ok y elija de todos los tres hay mucha gente que se endeuda para salir los tres puentes piense si vale la pena hacer eso o mejor se organiza salimos en el primer puente salimos en el segundo puente o salimos en el tercer puente el palo no está para cucharas los tres puentes cuánto puede costar una salida de esas pues hombre eso se complica cuando hablamos de pensar y hablamos de analizar hablamos de ser objetivos con la vida y de tener mucho cuidado uno puede querer muchas cosas y de pronto sucede que ese quiero o bien puede obtenerlo o bien puede obtener todo lo contrario hay que analizar las cosas con muchísimo cuidado la mandrágora es una planta mágica es una planta basada en un capricho de la naturaleza ella tiene la misma forma de cuerpo humano tiene unas propiedades increíbles es una de las plantas más utilizadas en la vieja religión y desde la antigüedad se ha conocido sus poderes y sus bondades igual cuando se utiliza para algún tipo de maleficio también tiene un poder para amplificar el deseo de cada persona se puede utilizar para una cosa o para la otra depende de la intención pues bien mañana vamos a estar entregando este filtro ritual mágico de la mandrágora en todas las sedes de Wicca a partir de las 9 de la mañana para la gente que quiera lleve la moneda están los libros con el descuento aparte el libro de los 100 conjuros el gran tratado de los sueños bueno hay muchas cosas para ustedes para toda la gente fuera del país los invito para que se comuniquen con nuestros distribuidores y ya les cuento se ha organizado mucho más toda esta situación de las aduanas que se presentaron algunas situaciones tocó hacer papelería tocó hacer vueltas el grupo antinarcóticos mejor dicho tocó hasta mandar revisar hojas del libro para demostrar que la tinta es tinta si así como lo oye lástima que Colombia tiene y ofrecemos disculpas a los oyentes del exterior estamos ya en camino ya mañana salen los otros envíos pendientes ya se logró arreglar muchísimas cosas con las aduanas con algunas hay algunas aduanas del mundo que no aceptan nada de Colombia nada que un libro no señor aquí no entra nada de Colombia y si va a llegar una persona de visita a ese país le piden hasta el apellido le ponen un control total donde va a vivir donde se va a hospedar cuantos días va a estar de un número telefónico y lo están llamando y la están llamando le quedan cinco días de estadía en este país le quedan ocho días le quedan cuatro o sea que hay algunos lugares del mundo donde hay personas latinas que escuchan este programa y que infortunadamente pues bueno han colocado muchísimos problemas por lo demás hicimos la tarea le cuento a los oyentes a todos mis buenos amigos fuera del país ya hicimos la tarea ya hemos avanzado un pasito más en el beneficio de ustedes y vienen buenas cosas muchísimas gracias a toda la gente que nos colaboró de diferentes instituciones aquí en Colombia lo más curioso es que buscamos personas expertas en comercio internacional y fue un chasco completo yo no sé que estudia la gente aquí en Colombia a la hora de la práctica a la hora de la realidad situación compleja pero bueno ya lo logramos le cuento la buena nueva a todos los oyentes fuera del país y les me comprometo que les voy a mandar una sorpresa bien agradable a todo el mundo primero que todo ofreciéndoles disculpas por las situaciones que se presentaron y segundo bueno empezamos ya a labrar un camino diferente ha tocado tocó trabajar muy duro y tocó hacer las cosas bien hechas pero ahí estamos con todos ustedes por ahora me voy quiero invitarlos mañana de verdad a todos los oyentes vale la pena intentar armonizar un poquito las energías de su casa máxime durante esta temporada que se avecina estamos a un mes y piquito del solsticio del verano es bueno tener algún tipo de protección y de armonía en el hogar uno no sabe en qué momento las cosas pueden dar un puerto total michael me acaba de comentar y mario me acaban de decir tal como yo lo dije en la semana pasada de los países blicks si señor esto esto simplemente da risa cuando me decía mario y michael hace un ratito que recuerdan que lo oímos hace unos días para los oyentes que escuchan el oráculo a que no adivinen donde acaba de temblar hace un rato adivinen ni idea tembló en indonesia a mario le dio risa indonesia brasil rusia china sudáfrica ahora no falta sino que pase una tragedia en grecia bueno esas son las generías amigo mío un saludo para todo el mundo el inexorable reloj del tiempo que se me marcha a cerrar nos dice que nos vamos no sin antes decirle que de verdad nos queremos cantidades de ramante los amamos muchísimo nos vemos mañana a 7.30 en punto de la mañana mundo buenos días por ahora termine pasar un día espectacularmente feliz nos vemos chao chao